Mi televidente, manera nos sabisabu, Awe, nos está dedicando nuestro programa na Miss Curacao Teenager 2019, que toma lugar ya sabrá último de la sala de auditorio de International School. Tomita Flanquiapa y tres belleza, ¿no? Nos tiene que pegar con nosotros el primer finalista, con Gail Sulvarán, Meme, nos tiene la joven casales, Miss Teenager, con Nisa Libye, y nos tiene la segunda finalista, con Cristina de Reus. ¿Belleza nos contó? Con abay después. La gente tiene tres cuartos en aquí, un pa' un, nos comienza con Gail. Con abay después, con Gail, en verdad va a sentir que el corona está arriba a la cabeza, es cerrado para pasar y botar el primer finalista de Miss Curacao Teenager. Bueno, para mí es que me ha gustado mucho, pero es que me ha gustado mucho. Es que me ha gustado mucho, pero en toda la temporada de Miss Curacao Teenager, me ha dado una buena oportunidad para que me haya gustado y me ha gustado mucho. Me ha quedado muy contento con el título, con el título, con el título de Miss Curacao Teenager. Y entonces me ha gustado mucho y con el título de Miss Curacao Teenager. Así que me ha gustado mucho, una buena experiencia en Miss Curacao Teenager. Me ha gustado mucho. Nisa, ¿qué es lo que te ha gustado más? Bueno, me voy a decir que en el momento cuando me acuerdo con mi familia, me quedó en el momento de que me quedó en el día de la noche. Después, me quedó en la noche de mi vida. Pero me quedó en la noche de entrevistas en la radio, en las redes sociales. Me quedó en la noche de la gente a un poco de la droga, pero me satisfecho. Satisfecho. Gracias por ver el tema. Cristina. Sí, yo también he dormido por dos días. Pero hay un winter slápan tú. Sí, sí. Ahora es la culpa. Entonces, sí, me he quedado muy contenta que me quedé en la etapa 3 ahora. Entonces, es un gran trabajo para mí. Una experiencia inolvidable. Sí, sí. No puedo estar en tres horas, pero quiero que tú eres participante en mi escuro de su teenager. Bueno, para nosotros tenemos los televidentes en la hora de expectativa, nosotros vamos a hacer una primera presentación. Vamos a hacer una primera presentación de un traje uniformado. Entonces, para mi pagatino, el televidente, para sobre la guía, hacer algo más bonito. Ahora ella llega adelante, pero es algo que quiero hacer, guía. Pero tú también, como está, habría de mi mamá, es algo espectacular. Pero es una primera presentación para lo que está en el certamen de mi escuro de su teenager 2000. Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Participante número uno. Bristol Deron. Participante número dos. Gail Zulfaran. Participante número tres. Linaiska Amalia. Participante número cuatro. Nisa Libyey. Participante número cinco. Siadi Nacosta Gomez. Participante número ocho. Kimberly Belindenbuerra. Participante número cuatro. Siadi Nacosta. Siadi Nacosta. Participante número cuatro. Están en el que está animado. ¿Lo que quiero es Samba? Están en el que está animado. Este Samba que he visto de Maracatú. Es Samba de preto velo. Samba de preto tú. Siadi Nacosta. Siadi Nacosta. Están en el que está animado. 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 Participante número 4, Christine de Geus. Internet es un medio importante que contribuye al desarrollo del ser humano arriba del terreno. No obstante, he hecho aquí por considerar que Internet es un medio de comunicación peligroso. Seguramente, si no hay diferentes cosas que suceden, por ejemplo, el reciente date rape. Con lobo concientizar, mayor, educador, riba el rol para proteger a los jóvenes para lo que está en peligro con el Saki por 13. Buenas noches, Carla. Buenas noches, público presente. Me quiere mayor y educador que comienza a controlar aquí con los jóvenes que están en Internet. Me permite limitación en el horario de los jóvenes que están en Internet y también le permite limitación en ciertos sitios con notas educativas para los jóvenes. Así nos permite evitar que los jóvenes que están sin mal uso de Internet. Gracias. Gracias, participante número 4. Gracias, participante número 4.